Esto me recuerda además a una cosa que ocurrió ayer y el PP de Madrid no levanta cabeza, amigas y amigos el juez, ojo el titular, el juez imputa a Ruiz Gallardón por el caso Lezo Say what? Madre mía, aquí hay mucha feminazi rencorosa con el pobre Gallardón ¿Con el Gallardas? ¿Perdón? El Gallardas El Gallardas le llamas Es un mote que le he gestionado últimamente Como veo que está a través de actualité Digo, no vaya a ser que este hombre vuelva con su cara de pardo y no tenga aquí un mote guapo para que le digamos nosotros el Gallardas Incluso se puede decir con Gagliardas Gagliardas El Gagliardas no está solo, también han sido citados a declarar su mano derecha Manuel Cobo y Mayor Oreja Esto es una cosa que me hizo ayer Muchas gracias Suena eso que has dicho como cuando alabas a alguien Y dices, por ejemplo Que se vea que yo soy un tipo Y ni esta Es buen futbolista y mejor persona Pues esto suena igual Suena derecha Y Mayor Oreja Como si Mayor Oreja fuera algo En este caso Un fascista de puta madre Su mano derecha y Mayor Oreja Te tengo que corregir porque es que te he tenido una pequeña trampa Porque no es Jaime Mayor Oreja ¿Cómo? Es Carlos Mayor Oreja Que supongo que será, no sé Igual son, bueno todos estos son familia entre ellos Pero ya se les nota en la mirada un poco Pero Que le Que igual Pero es del PP Tampoco será Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin Bueno, claro Creo que Efectivamente Será un buen fascista también A los tres se les imputan delitos de prevaricación y malversación De caudales públicos Estamos acaso ante otro caso de empresas pantallas, testaferros, paraísos fiscales, la movida Porque esta película ya la he visto y me aburre francamente ya Panamá y todo el rollo Es que no todo va a ser tan divertido como lo de Cifu Cifu en el Eroski, ¿me entiendes? Me niego a que no sea todo divertido Así que como está visto que robar no van a dejar de robar Propongo que se les pongan obstáculos como Ninja Warrior Voy a robar, sí, pero En esta fase del juego no vale usar testaferros A ver cómo lo hacen Incluso, mejor todavía No como Ninja Warrior Como en el Grand Prix Ahora a robar pero con una vaquilla en el despacho Y te queda llamado por teléfono Chacho, Juan, se va a Panamá La vaquilla por ahí suelta He cantado el hormiguero Claro, el Grand Prix Ojo porque ahí te puede petar la cabeza de tanta diversión Porque si te ponen el Grand Prix con la música del hormiguero Ya tienes, es tanta la diversión y el entretenimiento que estás viendo Que te puede llegar a explotar la cabeza De hecho no se ha hecho nunca en televisión por eso Porque puede morir la gente Claro, claro, claro Ronda extra Ahora estás Florentino borracho cagando billetes Cuanto cojas con la boca son tuyos, rápido Y todo ahí Y todo así Lo del año Es por el año Serpile Quéüber Sonja Cagando Tiene